¿Qué es la base lunar? ¿Qué es la base lunar? También el polo sur nos queda muy cerca de la Tierra. Tardaríamos 5,5 días de la Luna a la Tierra. También el polo sur nos queda muy cerca de la Tierra. También la base lunar nos ayudaría a afrontar el cambio climático y el aumento de población. El sitio adecuado para instalar la base lunar es el cráter Sagitton, ya que tiene muchos cráteres con reserva de agua helada. Las paredes de las casas tienen que ser muy gruesas para protegernos de la radiación y la diferencia de presión. Para salir a la calle nos tenemos que poner trajes espaciales. Los materiales tienen que estar prefabricados en la Tierra y transportados a la Luna. Dentro de las casas tenemos que tener oxígeno y expulsar el dióxido de carbono que sería mediante electrolisis, descomponiendo el agua en oxígeno e hidrógeno y con un ventilador echar fuera el dióxido de carbono. La alimentación en la Luna sería a base de vegetales, de carne y alimentos que nos traerían desde la Tierra. En la Luna plantaríamos tomates y trigo con agricultura hidropónica, cultivando en agua y alimentando con luz artificial las plantas. La Luna plantaríamos tomates y trigo con agua y alimentando con luz artificial las plantas.